¡Suscríbete! Saluda a su amiga Wanda Sí, exactamente Ahora para el 14 de febrero, para el Día de los Enamorados, va a saludar a un amigo Exactamente Hace todo al revés Señoras y señores Tiene que saludar a un amigo o saludar a una mujer Vaya sensación insólita que pinta la pátina de estas bombas Realmente, fíjate vos querido Leo Ella le reclama a Maxi López para que le pase el alimento de los niños Le ha llegado a decir que aquí en Nordelta no tenía ni siquiera la tarjeta de débito para comprarles medicamentos a los chicos ¿Se acuerdan cuando decía que no tenía ni obra social? El valor de la noche de hotel, la noche de hotel principado, así se llama el hotel en Mónaco Donde pasan sus vacaciones lujosas, excéntricas y excesivas Wanda Nara y su marido Mauro Icardi La noche a razón de 10.490 euros Y esto es una bomba ¡Esa la paga Icardi! ¡Se baila! ¡Se baila! ¡Se baila! ¡Se baila! ¡Se baila! ¡Se baila! ¡Carísima bomba! ¡Mirá qué lugar! ¡Mirá! ¡Eso es solo del balcón! ¡Eso es solo del panel! ¿Eso es de ellos? ¿Todo de ellos? ¡Eso es todo de ellos! ¡El balcón de la habitación del hotel principal en Mónaco! Barbie estuvo ahí en ese momento ¡10 putas euros la noche! A mí me da cosa de no bailar, viste, porque la depresión que te agarra de bailar esto porque nunca te va a tocar la vida Aprovechemos que tenemos una protagonista que estuvo en Mónaco Contale a la gente Por envidiosos no deberíamos bailar No, por envidiosos tenemos que bailar, porque ya que no lo logramos, por lo menos bailamos para sacarlo la bronca ¡Tenemos que bailar! ¡Tenemos que bailar! Mónaco